Te invito a que cantes con nosotros Yo soy un hombre como tú Tú reinarás por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré porque fue Jesús Cantaré, cantaré, puede ser Señor Declararé, no hay nadie como tú Glorioso Te cantamos, glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tú vivirás Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré porque bueno es Cantaré, cantaré, puede ser Señor Te yschó Te declararé, que nadie como tú Y que listener esta goón Por siempre y siempre Informa, cantaré, tocar, cantaré Agrega, cantaré, 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 cantaré Nadie como tú Tu luz friará Todo esperado Nadie como tú Tu luz brillará Todo esperado Nadie como tú Una vez más Tu luz brillará Todo esperado Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nadie como tú Nadie como tú No, no, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh